de la mañana con 21 minutos. El Ministerio de Economía y Finanzas detalló el plan económico que presentó el presidente Lenín Moreno. La titular de esta cartera de estado, María Elsa Viteri, recalcó que para proteger la dolarización se establecerán topes arancelarios para un máximo de trescientas setenta y cinco partidas por un periodo no mayor a un año. Y para Finanzas existen prioridades para el establecimiento de las partidas. Yo creo que aquellas que ameritan realmente una acción inmediata son aquellas que están relacionadas además con la producción nacional. Por ejemplo, tenemos ahí artículos de cuero, tenemos ahí juguetes, tenemos artículos de plástico, tenemos, ¿qué más tenemos? Vestimentas, textiles. Esta estrategia que podría tomar máximo un año de vigencia, comenzará a aplicarse en un par de semanas. Dependerá también del punto de vista del Ministerio de Comercio Exterior. Nosotros somos los más urgidos en que esta medida tome o tenga la menor temporalidad posible. En síntesis, el plan económico busca reducir el déficit fiscal del 5.6 por ciento de este año al 2.4 por ciento en el 2021. Promoverá una reestructuración y optimización del Estado, con lo cual se busca un ahorro de mil millones de dólares. Las empresas públicas tienen que generar excedentes. Las empresas públicas tienen que contribuir al presupuesto general del Estado. Pretende propiciar una reactivación productiva aumentando en siete puntos el empleo adecuado en el país y reduciendo en cinco puntos la pobreza extrema. En cuanto a política tributaria, se aclaró que no es parte de la visión gubernamental establecer nuevos impuestos. Porque creemos que con los que tenemos y aumentando nuestra eficiencia, podemos sacar adelante no solamente este año, sino también todo lo que va a ser los años futuros. Para ello se busca la eficiencia tributaria, con el fin de recaudar entre el 2018 al 2021 810 millones de dólares adicionales. Y esperamos solo buenos resultados. Los pronunciamientos del sector productivo han sido todos positivos, de apoyo. Vamos a trabajar juntos. Para el catedrático Santiago García, las medidas adoptadas en este plan son razonables, aunque no se despeja del todo el camino para llegar a una plena reactivación productiva. Pero en fin, yo me quedo con el lado positivo, creo que se marca la cancha de la gestión económica, era hora ya. Javier Ceballos, Telediario. Siete de la mañana, 24 minutos. El presidente de la República, en efecto, presentó ayer, o anteayer, perdón, su programa económico de estabilización fiscal y reactivación productiva, organizado, como sabemos, en cuatro ejes. El tercer eje es el equilibrio del sector externo y la sostenibilidad de la dolarización a través de políticas de control a la salida de divisas, el incremento de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. Se encuentra aquí Daniel Legarda, presidente de FedExport, la Federación de Exportadores, una de las organizaciones gremiales del sector exportador del país. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la opinión de FedExport? Comencemos por ahí. La opinión general acerca del programa económico. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la ciudadanía. En una primera impresión en general sobre el contenido del plan y luego de haber escuchado también tanto al presidente como a la ministra de Finanzas, creo que el sector privado ha expresado con cierta razón un optimismo moderado, un optimismo con cierta cautela y no libre de observaciones que ya han salido un poco más. Y además con un beneficio de inventario sobre el detalle de cada uno de los puntos que están establecidos, de los 14 puntos que están establecidos en el programa económico, porque hay que conocer los detalles de la ejecución de cada uno de los puntos. En una primera evaluación, insisto, hemos visto que muchos de ellos son positivos, pero sobre todo valoramos el contexto en general en el que se propone que está en el centro de este plan, porque eso sí se ve que hay un cambio de visión, una oxigenación de conceptos económicos que era muy necesario para el país, es decir, ya no está en el centro lo que el Estado haga o deje de hacer, porque eso no es sostenible en el tiempo, lo hemos dicho en varias ocasiones, sino la relevancia de la recuperación económica a través del sector productivo, desde el pequeño emprendedor hasta la gran empresa. Ahora, ¿de qué depende el paso del optimismo moderado al optimismo declarado? Una de las acciones que se puedan ya implementar concretas sobre los puntos que son correctos, que en los puntos en los que se ha hecho mucho énfasis, algunos de los cuales han sido recogidos del sector productivo, vale la pena resaltar, por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la revisión del ISD, pero para poner un ejemplo, esta revisión del ISD no está clara cuál va a ser su temporalidad, dice solamente a partir de la revisión del resultado de la balanza de pagos privada. Eso me parece que deja, sí, pero con alguna revisión, y los conceptos en realidad son al revés, para mejorar la balanza de pagos, por ejemplo, a través de inversiones y exportaciones, se necesita revisar el ISD porque es una carga. Pero en general, como digo, vemos esto de manera optimista, con beneficio de inventario, con cierta cautela. Ahora, hay conceptos que de todas maneras nos parece que se deberían revisar, en algunos de los que no compartimos, por ejemplo, la aproximación que se hace conceptualmente sobre el déficit de balanza de pagos y el resultado de la balanza de pagos como tal, no lo compartimos. ¿En qué no están bien? Porque el approach que se hace aquí es bastante limitado solamente al tema privado, como si fuera solamente cuestión del tema privado, desde el sector privado. Y particularmente en las exportaciones, o más bien dicho, en el comercio internacional, se han propuesto ya estas nuevas subidas de aranceles. Hay que entender que no se trata solamente de una subida de aranceles, porque esto Ecuador lo puede hacer al techo máximo y, digamos, no tendría ninguna observación de parte de sus socios en el exterior. Pero en realidad, lo que está proponiendo aquí el gobierno se trata de un cambio en la fórmula de cálculo de los aranceles. Este tema puede resultar un poco difícil de explicar técnicamente, pero esto podría representar que en la práctica estemos excediendo el techo máximo consolidado que tenemos en la OMC para un determinado producto. A toda costa hay que evitar que esto suceda. Y evidentemente esto no tiene que afectar materias. Ahora, el anuncio no entra en conflicto en principio con las normas de la Organización Mundial de Comercio, ni tampoco con los acuerdos internacionales de comercio suscritos por Ecuador, concretamente el acuerdo con Europa. Correcto, esos acuerdos están separados. Lo que nos preocupa como sector exportador es que uno vaya a afectar algunos insumos. El presidente ha dicho que no están incluidos materias primas, bienes de capital. Enhorabuena y esperamos conocer el listado oficial de lo que se pretende elevar los aranceles. Pero de todas maneras, estas medidas, y esto ya ha sido comprobado con lo que hemos tenido en restricciones, salvaguardias, cupos, etcétera, terminan por afectar la cadena productiva que al final del día también le golpea al exportador. De manera directa o indirecta. Son dudas que se irán dilucidando. Correcto, son dudas evidentemente porque no tenemos la información, pero vale la pena dejarlas ahí. Además, como digo, tenemos que evitar a toda costa que este cambio en la fórmula de cálculo de los aranceles para esos productos se transforme en una nueva traba comercial. ¿Qué impida que podamos seguir trabajando en agendas comerciales como lo pretendemos hacer con Estados Unidos, con Rusia, con Japón, con otros países que son importantes destinos para las exportaciones, Eduardo? Hablando de exportaciones, que es muy importante, dice el sector... Yo quisiera, si me permite, hacerle una pregunta sobre esto. La medida de fomento de las exportaciones, que es la medida número 5 de las 14, ofrece como incentivo la devolución del impuesto a la salida de divisas y otros tributos a favor de los exportadores que textualmente se dice, demuestren ingreso neto de divisas. En este espacio de entrevistas, Augusto Barrera, vocero oficial también para el tema del programa económico, nos dijo que comprobadamente existe en el país un problema de exportaciones no declaradas. Cor, este es otro punto en los cuales tenemos observaciones, sin duda alguna. Nos parece positivo que dentro del programa económico se haya contemplado a los incentivos, parece que eso le da fuerza nuevamente a espera de conocer los detalles, pero el día de ayer, luego de la presentación de la ministra de finanzas y luego de detallar un poco más ahí, no nos quedan claros los conceptos de esto. Primero, hay que tener claro que el sector exportador privado tiene ya anuncios de compromisos por parte del gobierno, de la anterior administración y de este, que lamentablemente no se han cumplido en relación a los incentivos. Se refiere usted al DROVAC, a la devolución de impuestos. Solamente en diciembre se ofrece una devolución de 100 millones de dólares para el mecanismo, estamos entrando ya adentro de abril, 4 de abril, y no conocemos cuál va a ser ese mecanismo, se han pasado ya todo un trimestre. Esa oferta incumplida, ustedes la contabilizan como una deuda adquirida. Es un compromiso del Estado, no hay ninguna cuestión que diga deuda, pero yo creo que los compromisos se deben honrar, más aún si bien de palabra y en este caso vino también del presidente y de sus autoridades. Más allá de quién esté en el cargo, es un compromiso de Estado, es un compromiso de gobierno, además por los objetivos que están detrás. El objetivo de este tipo de mecanismos es en realidad el poder dotar de incentivos para mejorar las exportaciones, para mejorar el volumen, el incremento, sostener volúmenes por la pérdida de competitividad a la que han acudido las exportaciones. Ahora, cabe entender que el programa económico, como dice, abre la puerta a la devolución del impuesto a la salida de divisas y otros tributos, queda abierta la puerta para retomar el programa de droga. Esperamos que efectivamente sea así y conocer más detalles de esto. Y nosotros, como no puede ser de otra forma, estamos totalmente de acuerdo con que uno de los requisitos sea el ingreso de divisas. Pero un requisito, uno de los requisitos y no la condición sine qua non para que se entreguen los recursos. ¿A qué me refiero? El programa está planteando que se va a entregar el incentivo, la devolución de impuestos o el ISD o como sea planteado, después lo conoceremos, solamente cuando se haya depositado el dinero. Esto representa un serio problema porque, por un lado, le está poniendo cortapisas a la exportación y está cambiando el concepto por el cual se entrega el incentivo. El concepto no es a la entrega de divisas, es a la exportación. La entrega de divisas es un control que debería ser de manera posterior, debería hacerse de manera posterior. Usted dice que a la salida de la mercadería para los mercados internacionales ya debe operar el mecanismo. Una vez, como está establecido actualmente la norma. Pero ¿qué ocurre si los recursos que son resultado de esta negociación internacional se quedan en un banco en París, en Londres, en cualquier lugar y no son... No se quedan, Eduardo. Este es una... No son ingresos declarados. Es que no se quedan, Eduardo. Eso es importante resaltarlo. El sector exportador trae, en su gran mayoría al menos, trae estos dineros porque, por uno, la situación no es bollante. Hay dificultades, las rentabilidades son muy bajas y, en segundo lugar, hay que pagar la operación aquí, que es lo más costoso, empezando por sueldos y salarios, que es la mayor parte del costo de las cadenas productivas, servicios en general, hay que pagar intereses de las deudas, de arrendamiento, un sinnúmero de servicios que no hace sentido que el dinero se quede afuera. Ahora, lo que sí hay es, por un lado, una temporalidad. De hecho, se maneja dinero afuera, pero el dinero regresa. Pero hay que entender cómo funcionan las exportaciones. Primero, si yo exporto el día de hoy una mercancía, no me van a pagar hoy mismo o el día de mañana o pasado. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos de quien haya negociado algo muy bien, le pagan en 30 días. Pero si no hay contratos que pagan en 60, 90, y en el peor de los casos, hasta 120 días. Y probablemente hay que mantener recursos en la banca extranjera para poder atender estos requerimientos. Uno, operar. Dos, hay también un cruce de conciliación de cuentas, si se quiere. Y si yo soy un exportador que también está importando materia prima del exterior y todo, hago un cruce de cuentas afuera. En algunos casos sucede. Solamente para poner dos ejemplos de variables que hay que tomar en cuenta para poder establecer bien estos incentivos y conversarlos con el sector privado. No creemos que se debe poner candados o requisitos previos a la exportación, porque se está tentando contra el concepto mismo del incentivo y esto va a afectar el funcionamiento y el objetivo del incentivo. Debe haber un control de divisas, estamos de acuerdo, pero posterior, un control posterior que se puede esto llevar a cabo en la información para el Estado. Como conocedor del negocio exportador, ¿en qué tiempo? ¿Cuál es el ciclo de tiempo del negocio de la exportación? Por lo tanto, esta comprobación de ingresos vía exportación, ingresos certificados, debe producirse en ¿cuánto tiempo? ¿90 días? Recordemos que ya tuvimos esta discusión cuando se estableció la presunción sobre el ISD, el Impuesto a la Salida de Divisas, en exportaciones luego de un periodo de tiempo en el cual no ingrese el dinero, ahí hay un precedente. En este caso la declaración se hace cada seis meses, si no estoy mal, porque hay un periodo de tiempo que se debe considerar, el negocio funciona así, la liquidez de los negocios es lo más peleado del mundo, ¿en cuánto pago y en cuánto cobro? Y en este caso tenemos plazos de cobro que no son inmediatos, en la mayoría de casos son extendidos, como digo, están 60 días más o menos en promedio, tal vez un poco más, dependiendo de ciertas variables que hacen la naturaleza del negocio sea diferente para cada sector, para cada país, Rusia es diferente que Estados Unidos, es diferente que Europa, todo esto debe entrar en análisis, porque caso contrario, insisto, estamos priorizando el objetivo del Estado de querer ingresar las divisas, el cual compartimos la preocupación y estamos dispuestos a ver mecanismos, pero estamos subordinando el verdadero objetivo que debe tener el mecanismo, que es que las exportaciones crezcan, se tengan, crezcan en volumen, se pueda paliar la pérdida de competitividad, mientras buscamos mecanismos como acuerdos comerciales y otros mecanismos que mejoren la competitividad dura del país. En todo caso, el diálogo sigue adelante, ¿hay mecanismos previstos de contacto y de concertación con el gobierno para ir aclarando estos detalles en la aplicación de las medidas? Sin duda, creo que el diálogo está abierto, hemos solicitado también a través de diferentes medios a las autoridades mantener abierta un espacio de diálogo, el hecho de que las medidas tienen que discutirse y el presidente anunció que cada ministerio debe hacerse cargo básicamente de lo que le corresponde, creo que abre un espacio importante para poder discutir estos pormenores, ¿no? Y lo que sí nos queda pendiente, Eduardo, del plan, algunos temas que nosotros hemos visto, sobre todo desde la perspectiva del sector exportador, como grandes ausentes en el plan económico, insisto, más allá de los temas positivos y de que existan razones para las cuales pensar que hay cierto optimismo con cautela, pero hay grandes ausentes, por ejemplo, los acuerdos comerciales. Se plantea un tema de incentivos, se plantea muchos temas de eliminar desincentivos, que es correcto, pero en la práctica para el sector exportador la mejor herramienta para promover exportaciones son los acuerdos comerciales. El presidente de la república dijo, este es un programa económico realista y factible. ¿Por qué incorporar la meta de acuerdos comerciales cuando esto no es algo que depende solamente del Ecuador? Esto tiene que ser negociado con contrapartidas internacionales. Pero debe haber una voluntad fuerte política y accionar del gobierno de todas sus instituciones para poder buscarlo. Se han hecho acciones, no quiero dejar de reconocer que ha habido acciones positivas, por ejemplo, en la agenda con Estados Unidos, enmarcadas en mejorar la relación, recomponer la institucionalidad a través del Consejo de Comercio e Inversiones y demás. Pero a nosotros nos parece que aquí debería haber explícitamente acciones planteadas que puedan ir en esa dirección. ¿Usted quiere que se diga que el programa económico avanza hacia el cierre de un acuerdo comercial con Estados Unidos? Más que se diga que sí da fortaleza es que se establezcan acciones concretas desde el Estado en su conjunto. Ahora, ¿por qué pensar, para finalizar el diálogo, por qué pensar en el cierre de un acuerdo comercial con Estados Unidos, a ultranza, en condiciones que incluso pueden significar sacrificios para otros de los conceptos y medidas que están incluidas en el propio programa? Primero, porque no es de corto plazo. Una negociación toma tiempo. Es de largo plazo. Pero lo que hay que hacer es encaminar esos diálogos, encaminar esas acciones, y no solo con Estados Unidos. Tenemos la Alianza del Pacífico. Y el mismo presidente de la República se ha mostrado abierto a poder analizar lo que eso podría ser. Con la Alianza del Pacífico tenemos ya acuerdos comerciales con tres de los cuatro países que lo conforman. Falta con México, que de paso es un mercado interesante para poderlo conformar. Y entraríamos a la Alianza del Pacífico en un esquema de poder visualizar de una manera más estratégica al Asia para exportar de forma conjunta, si se quiere, sobre todo a Asia. ¿Te parece que ha quedado congelado el proceso de búsqueda de un acuerdo comercial con Corea? Bueno, hay varios procesos. Tenemos, por ejemplo, un interés que se está iniciando con Rusia, la comunidad euroasiática, del cual Rusia es 100% el mercado que más nos interesa. Es un mercado muy interesante. Tenemos también en lista un estudio que está de factibilidad para Japón. Por ejemplo, es otro mercado muy interesante dentro del Asia. No solamente es de Estados Unidos, pero se necesita establecer este tipo de acuerdos como una política de Estado, como una política dentro del plan productivo. ¿Por qué, Eduardo? Lo que queremos hacer como país es dejar de depender del petróleo, de la deuda externa, etc., y de lo que haga o deje de hacer el Estado en términos de gasto para poder sostener nuestra economía. Ese concepto es correcto y de alguna manera se está imprimiendo, aunque sea en parte, en este programa económico. Está impiésito en el programa. Eso es lo que nos deja, tal vez, más satisfacción, saber que hay ese refrescamiento de conceptos. Pero para que esté complementado ese refrescamiento de conceptos, sabemos que no podemos vivir de un mercado de 16.5 millones de habitantes. Debemos trabajar con el mundo como mercados, y eso implica acuerdos comerciales, tratados de inversión y demás. Ejemplo de esto, el acuerdo con la Unión Europea. Acuerdo Libre Comercio que entró en vigencia en 2017. Resultados de esto, según nuestros análisis, 25.000 empleos generados en el comercio con la Unión Europea, que logró, por lo tanto, amortiguar esta afectación que ha habido en el empleo a nivel nacional. Crecimiento de casi 400 millones de dólares en las exportaciones no petroleras. Es un ganar-ganar. Sí han crecido las importaciones, pero el 70 y pico por ciento son materias primas, insumos, bienes de capital desde la Unión Europea. Bueno, la tarea que viene ahora es poner la letra pequeña y ejecutar, llevar a la práctica los principios matrices incluidos en este programa económico. Y estamos a disposición para hacerlo, evidentemente. Un desafío compartido entre lo público y lo privado. Daniel Legarda, gracias por estar en primera impresión. Daniel Legarda, presidente de FedExport, esta mañana, aquí en este espacio de entrevista. Siete de la mañana, 41 minutos. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato.